El aplauso también para Chus, para Chus, aplausos arriba. Claro que sí, Chus. Mira, chicos, un paso adelante, por favor. Lo que vas a hacer es sencillito. Sencillito, mira. Posición de guerra. Flexionamos un poco las rodillas, sácala. Al estilo doggie, al estilo doggie. Veníamos a la cintura y decimos, dale cintura. Dale cintura. Dale cintura. Dale cintura. Ahora. Dale cintura, 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 cintura. Cintura, 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 cintura. El aplauso para nosotros, por favor. Madre mía, está caliente la cosa esta noche, ¿eh? Ya acabaste. Está caliente. Yo creo que sí, ¿eh? Ya acabaste. Sí, a ver qué podéis hacer las mujeres. Por favor, por favor, sí, tío. Que soy fichas, ¿eh? Vamos a por ellos. Míralo. Nos ponemos sexy y perderemos a muerte. ¿Vale? ¡Vamos! Yo no digo nada. Por una vez en la vida, vamos a dejar que elija el público quién ganó esta noche, ¿vale? Aplausos para ellos. Ya va, que no te escucharon. Aplausos para nosotros. Chicos, vamos a aplaudirles. Vaya, vaya por Dios. Bueno, hombre, chicos. Bien, chicas, muy bien, muy bien. Aplausos para ellas. No me ha quedado claro, creo que ganamos nosotros. Aplausos para ellas. Vale, por goleada, por goleada. ¡Familia, fuerte aplauso! ¡Aplausos! ¡Los despedimos! ¡Los despedimos con un fuerte aplauso porque se lo merecen, familia. Sí, señor. Ok. Muchísimas gracias, chicas, chicos. Gracias.